Y nuevamente, desde el Perú, para todo el mundo, Poker Dan Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enredo en tu pelo Te quiero, si en tus manos yo siento el calor de los dos enamorados Somos dos, los enamorados, que se dan, todo por el alma Viento y mar, furia desatada, y al final se juntan en un alma